de Mel Lai, muy bien, vamos a ver muy bien, excelente, gracias estima Bresa el álbum de Dito Nostalgia mira, ella está amando todos los cantos todos los teidones amor, que me gusta aquí y que hago, si tu el papel de tuya por favor, redoble redoble un momento, ok, voy me estoy dando acá mira, ella dice que es la mirada fuerte de aquí mira la barata también esta es mi atisuelte a la que llevo a la caja de encima de la misma yo soy la que sale en mi cama, la suyo, vamos a ver gracias y la ganadora es Aureli Puebla 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 muy bien muy bien quiero que yo doy suerte muy bien vámonos tengo aquí este álbum de Dito Nostalgia y estos problemas prepararse aquí vamos muy bien y quiero sacar el papel de Dito Nostalgia ok a ver me doble me doble me doble me doble me doble ok ¿quién dice ahí? me doble me doble no me doble me in me me mu mu ver ¿cara ver ver ¿está el álbum por aquí? estamos ripando del álbum de Monsters 5 ayúdame que después dicen que yo tengo el tronche sin mirar escoge uno muy bien espérate a ver tu compró un tronche aquí compró un tronche compró un tronche que tanto que sucedió que el tacón era yo ok, vamos a ver, el número es leilo, completo yo, ok 1, 8, 4 6, 8, 6 mentira si ah espérate, espérate una cosa ¿sabes que es un tronche? que el, mira me acabo de entender porque no voy a copiar el linea T y el saca su número señores, hay un truco que tiene que hacer jajaja muy bien muy bien muy bien viste no pasa nada porque yo no lo sabe bien toma, oye, que te ocurre jajajaja próximo 1 qué estamos ¿qué estamos, qué estamos riendo? esta cancha te queda, yo lo esperas, a la vez, a la vez, a la vez, a la vez, a la vez ¿ok? dime, cuál, qué estamos diciendo acá espérate, para que lo veas bien yo les dije que fueran la herramienta a comprar risa miren lo que ya están preparando la figurita chula de Peeing de GTS ok le doy la otra vez muy tarde ahora vamos a sacar el parador ahí está esta va a ser ajá nosotros utilizamos un nuevo teléfono pues acá son los sitios y los salarios son los sitios de un grupo y los ataques y los lujos pues no se han ganado muy bien vamos a ganar pero son las las ganadoras de la mesa que ya decidieron que el ganador se queda este o no este porque ya tiene la información de la persona ok muy bien ¿qué te va a hacer? un número de 1 a 39 24 Steven Peeing que se han ganado ¡cuál! 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 otro hombre con el camino está fea este ojo que tiene que mirarse en ese camino tenía más mal y dármelo Soled! ¡sóll! ¡uuh! ¡jajajaja! ¡jajajaja! ¡rao! ¡felicidades! ¡canta chica! y llamamos a mi me encanta espera a mi a mi me encanta el outfit me da quien le muere por el otro con el otro si quieres que no maten una foto conmigo vamos muy bien me dio gusto y ahí la trajo su track es el Produce 1, 1, 1 muy bien y quiero moverme para aquí tenemos un juzgarito Y vamos a equipar el botón de los dos álbumes de Bidges. Muy bien, bien, acá está el número, ¿tú compraste aquí? No, ok, ajá, sí, porque acá está, porque después dicen que yo, que meto las manos, no, 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 no. Y el número es 515-015. 515-015. ¿Alguien gritó? ¿Alguien gritó? ¿Alguien gritó? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. 505, muy bien, 015. Gracias, felicidades, acá está, chica. Pase por aquí. ¿Qué estamos disfrutando? No, sí, el x-til. Muy bien, el x-til es x-til. Y se agarró, ¿y qué es aquí? No, ya, ok, bueno, muy bien. Pues sin mirar, vamos a ver. Vamos a ver. Damaris Flores. Damaris Flores. Muy bien, viene por ahí, venga, Damaris. Maris. Fuerte el aplauso para la Maris. Zoe. Muy bien, muy bien. Ella viene como que no lo puedo creer. Sí, salió tu nombre. Felicita. Gracias, chicas. Vamos a ver si nos metas. Vamos a ver. Ah, sí, son dos. Vamos a empezar con el de S.S.9. Muy bien. Y esto es, acá está bien. Muy bien, vamos a ver. El álbum de S.S.9. Y aquí el número es 248482. 248482. Empezó la mano de Mal. Empezó la mano. Vamos, Pa. Pues yo voy a dejar más trachones. Es muy bien, por cierto. Empezó la mano. Mirá, tuvo que atacar a la otra. Ya mal, tuvo que atacar a la otra. No, con la ventana de monstruo también Se la vuelve Ok, vamos Vamos a ver Espera, por ejemplo No saques a llamar, llamar No Ok, vamos Vamos a ver ¿Tiene nombre? ¿Tiene nombre? ¿Tiene nombre? El número El número El número Ok, número 8, 5, 6, 4, 1 8, 5, 0, 6, 4, 1 8, 5, 0, 6, 4, 1 ¿Tiene color? Muy bien Este es el contacto que tenemos que abrir Ok, vale, gracias Muy bien ¿Qué estamos? Cuando aquí es la parte de cosas hermosas ¿Qué hay que hacer? Sácalo Sácalo Muy bien Y ahí dice Gaby ¿Me conozco o? ¿Qué dice? Espero que ustedes sepan que están usando Alisha No solo No, hay que hacer Digor Aulia No, no, no No, llego Permita No, me Se accede Muchas felicidades este no se porque no lo dice el cuento ella escuchen ella compro a la red papel a la red papel a la red social donde era donde muy bien vamos por aqui quien tenemos por aqui que la vamos a rifar muy bien que es de diferentes bandos y cual como hay que tenemos que hacer un papelito tenemos una bolsita con misceláneos de diferentes bandos y aqui dice Astrid Pais Astrid muy bien venga por aqui ya esta muchas gracias chicas cualquiera va a la barriga ya estamos muy bien ya estamos va esperate viene por ahi viene por ahi esperate que viene la chica de la mesa de BTS viene por ahi ella esta preparando los papelitos que yo doy esta es otra de la que yo le dije que tenían que que participar esta es la figurita de J-O que es de cosa linda mas la portal oficial de este show de J-O ok así que vamos a ver que tal esto porque cumpleaños aquí en el chelo que ahora en el chelo ah muy bien tengo que sacarlo uno ok sin mirar uno y aqui dice J-I J-I que yo estoy segura que compro como 20 guanos jajajajaja muy bien eso es lo que se pasa como suena muy bien alguien va a uno o otra mesa que te lleva muy bien o hola como esta que bueno que va a comer bien 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 hay no conmigo pero vamos vamos a pedir dos personas antes de decir la pregunta verdad si o decimos una pregunta y el primero que venga si o si pues mira ella va a hacer una pregunta y el primero que vengan aquí no puede gritar de allá no puede de nada el primero que vengan aquí sin tumbarnos y contente correctamente se lleva uno de los premios de animación ok ok pues vamos primera pregunta como se llama ¿cómo se llama Gloria Rosita sale por el Japón Sakura no puede que se llama no puede no puede animar no puede animar hay que se llama que se llama que se llama pero que bueno pero no puede animar lo vas a escuchar ¿Cuáles son las naves rositas que salen en Japón? ¿Cuáles son las naves? Sakura. Sakura. Muy bien, muy bien. Vamos a parar. ¿Saben qué? Si tú no respondiste, te van a meter un cartazo en la mesa. Así que, te cortamos muy bien. Próxima pregunta. Acá le esperé que te va bien. Aquí está el TV. Y lo que más le vamos a tener, por favor. Próxima pregunta. No, ¿ya tú no? ¿Tú ya no? Sí. ¿Tú ya no? Tú ya no tienes. Vamos. ¿Tú estás primero? Es con cruz. Yo perdí una copia para ponerse, pero no pienso. ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es aquí que una copia va a ponerse en su mesa. ¿Cómo se llama? Es con cruz. Es con cruz. ¿Cómo se llama la copia que ella tiene en la mesa? Bien. Bien. Muy bien. Buen. Bien. ¿Ven a la cabeza? Dos días. Todos ustedes me cuentan. Usted es profesora de japonés. ¿Y todos ustedes ofrecen sus platos sin querer darse información acá? ¿No?